Te agachas y miras, no te agachas, te cobras así Hasta que veas la punta, cuando veas la punta Los pasos se bajando, y eso es lo que mide el árbol Ese es el señor 1, en medio A no ser que hayas tomado la viejera esa Con la punta en la cabeza, te da No, 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 no se me agaranta, no sé Es que ahí donde mide los árboles Cuando los compran así Quiero ese árbol, y lo miren así Y fue un moldeador allá en la zona Miran Tenés que caminar como 10 kilómetros para dar la punta Jajaja Y si es porque hay algo que hay algo que hay Jajaja No, porque si lo caminaron le hago un medir ¿No viste que si la caminera lo hiciera No quiero salir de volar Lo quiero que no pase nada Cuata, ¿no? Ahí ya nos vamos a hacer 30, 80 kilómetros Y si ¿Eh? 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 ¿Estaban de un lado para el otro? ¿Eh? 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 Si la quemaba el social ¿Eh? 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 Bueno, Dios mío, me retiró la caminera Puso la base, hizo la casa, se puso una barraca de la caminera y abandona hoy la caminera Nos vemos ¿Eh? Y nos vemos, dijo Si, pero a ti Estaba como de la caminera ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Si anda bajo batería, agarra este cable de acá Te da un plus 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 Polatismo ¡Ah! Después te bajaba bien de atrás. Claro. ¡Ah! Tremenda vista 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 Tremenda Tremenda vista